Por ti yo todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, las cadenas son rotas, y yo viviré por ti, nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande mi Dios. Por ti yo todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, las cadenas son rotas, y yo viviré por ti, nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, y yo sé que tú eres grande el Dios. Por ti yo todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, las cadenas son rotas, y yo viviré por ti, nada es imposible. Por ti yo todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, las cadenas son rotas, y yo viviré por ti, nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Por ti yo todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Las cadenas son rotas Y yo viviré por ti Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible 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 Nada es imposible